Nombre, ¿Por qué la señorita quiere disfrazarse de hombre? Traducción exclusiva de este canal, este fue el video ganador, con un 34% en la votación de fin de año, espero lo disfruten, por cierto bombones, Linali de quien sospecha que puede ser el autor intelectual de la tragedia que aquejó a su familia en su vida pasada, y, ¿Por qué Liz tiene una cara tan triste? Pero, ¿Quién es esa niña que acaba de aparecer encima de una montaña nevada? Bombones todo esto y mucho más será revelado a continuación, así que comenzamos. Capítulo 62, Cambio de escena, ahora nos encontramos en la enfermería, y Kyle le dice bueno es cierto que yo fui quien lanzó el hechizo, Esto lo hice para prevenir que se enterara Dylan por si te cortaran la ropa, ¿Verdad? Mientras está activando un nuevo hechizo, el mago la está regañando, ¿Cómo se te ocurre quitarte la ropa delante de tanta gente? La protagonista guarda silencio mientras tiene abierta su camisa, Kyle le dice, además lo prometiste, en ese momento termina el hechizo, y sigue. Hablando el mago, dije que si te lastimabas, tomando el mentón de Linali, y necesitabas de mi ayuda, le susurra, ¿Te castigaría? En eso la protagonista le grita apartándolo, Lo siento, le dice que no va a volver a ser tan imprudente, Perdón, sin embargo como el hechizo ya está revertido. Logramos ver ciertos atributos de mujer en Linali ahora la protagonista se da cuenta que la magia se ha revertido, y está bastante sonrojada debido a que Kyle vio algo que no tenía que ver, sin embargo, aún, estando sonrojada le sigue solicitando consejo a Kyle, y le pregunta qué puede hacer mientras tiene lágrimas en sus ojos y bastante sonrojada, ella le notifica al mago, debo usar vendas, sin ellas es muy evidente mi apariencia de chica, es decir ella se venda el pecho para aplanarlo, el mago no dice nada, pero nuevamente se acerca a ella, y le pregunta si no necesito utilizar vendaje especial, ¿Verdad? Pero el mago insiste en castigarla, y le pregunta si quiere que la castigue ya, Linali sigue, sonrojada debido a la situación, cuando de repente, como que si fuera vampiro, Kyle se acerca al cuello de Linali, y que se le prende en el cuello como chupacabra, mientras la protagonista grita de emoción, ahora ella está temblando y le llama la atención al mago, mientras está muy sonrojada, y Kyle le dice tu cara se pone roja a pesar de que está siendo castigada, pero la próxima vez no mostraré piedad, ¿En serio fue piadoso? Ahora el mago le dice que irá a buscar lo que necesita, es decir los vendajes, Linali está asombrada, y se pregunta si ese besito en el cuello era su castigo, cambio de escena, observamos que Dylan está tocando a la puerta, y solicita permiso para entrar en la habitación, donde está actualmente Linali, a lo que la protagonista está muy asustada, porque el príncipe la puede descubrir, debido a que no tiene el vendaje que ayude a esconder sus atributos de mujer, por lo tanto, ella piensa que todos sus esfuerzos por esconder ese pequeño gran secreto serán en vano, así que le grita al príncipe que, no entre, y él pensando lo peor cree que Liam está molesto con él, así que le pide una disculpa, ya que él prometió cambiar, y estaba a punto de descarrilarse otra vez, la protagonista solo escucha, y el príncipe sigue hablando, yo mientras balbucea, siento que estoy fuera de control, cuando se trata de ti, la protagonista ahora se sonroja, y considera que no debería de haberse enojado por algo así, así que le notifica como Liam que él no está molesto, y agradece su intervención, porque así, logró escapar solo con leves heridas, y agradece mucho su ayuda, pero el príncipe le dice hay una cosa más, por la que tengo que disculparme Liam, a todo eso ambos están hablando pero separados por una puerta, ya que Linali no permitió que el príncipe entrara, por esto, el príncipe le insiste que quiere mirarlo a la cara y disculparse, pero entramos nuevamente en contradicción debido a la situación, y el príncipe le dice no te parece, mientras balbucea Linali piensa que hago, entonces el príncipe abre la puerta y entra a la enfermería, Linali estaba en la ventana, tapándose con las cortinas, y el príncipe le pregunta si ya no quiere verlo a la cara, pero Linali le dice debido a la situación esto es un poco diferente, y mientras balbucea le dice yo solo no puedo enfrentarte ahora mismo Dylan, ya que no quiere que vea su escote pronunciado, entonces Dylan se conforma solo con verlo de espalda y le pide que lo escuche, y se activa un nuevo recuerdo donde el príncipe le dice si se, recuerda cuando le preguntó si era Linali, pero parece que él se equivocó en todo, y le dice, lamento haber dudado tan rápido de ti, Linali está bastante sonrojada, pero guarda silencio, sin embargo entre balbuceos le pregunta al príncipe y si de verdad, interrumpe sus palabras, se voltea y ahora viendo a la cara del príncipe, le pregunta, si yo fuera una mujer, que habría hecho Dylan, Dylan está asombrado, y mientras balbucea yo, se sonroja, y llama a Liam, y le vuelve a preguntar si de verdad eres, pero las palabras son interrumpidas por el mago, mientras Dylan termina la pregunta aún, hombre, el mago le pregunta a Dylan que está haciendo, y le dice te dije que no vinieras porque Liam estaba en tratamiento, pero el príncipe balbucea no esto es, mientras Linali se siente bastante aliviada porque Kai llegó, entonces Linali le dice a Dylan que por favor se marche, ya que debe de cambiarse, y Dylan le dice pero todavía no he podido mirarte la cara y disculparme adecuadamente, sin embargo, Linali fue muy lista, y le dice viste mi cara, ahora vete, y es más lo empuja y le dice ya, ya te perdoné, así que vete, sin embargo el mago tiene una cara de pocos amigos, mientras ve la escena donde Linali trata de sacar a Dylan y Dylan le dice está bien pero no me empujes. Capítulo 63 Se activa un recuerdo, cuando Jessica le dijo a Linali que su cuerpo estaba actuando solo, ahora la protagonista nos informa que después de ese incidente los caballeros interrogaron a Lady Jessica, su memoria se nubló por los efectos de la magia prohibida, y fue liberada de inmediato, así que podemos ver como Arnold está acompañando a su actual novia, pero no ha habido avances acerca de lo que ocurrió en la batalla cuando se mencionó la palabra eliminar, o cualquier información. Sobre la mente maestra detrás de todo este tiempo, así que mientras se va acercando al dormitorio de Eldic, él recibe tanto a Lich como a Linali y el mago peliverde le dice que tomen un poco de té, Linali tiene muchas sospechas de que Eldic puede ser la mente maestra detrás de todo eso, y como no puede preguntarle directamente, así que ella decidió ir al dormitorio del peliverde, y nos informa que necesita conseguir los documentos sobre el incidente en la academia centrados en el príncipe, heredero, pero Lich llama la atención de Linali, y le dice que él no es lo suficientemente cercano a Eldic para hablar a solas con él, sin embargo Linali le dice a Lich que cuenta con él así que le va a dejar todo eso a él, y se activa un recuerdo donde Linali le estaba consultando a Lich si sabía dónde se encontraban los archivos, y en la imagen Lich le dice que él ya estuvo allí, es decir en los dormitorios de Eldic, Lich nuevamente le pregunta qué significa dejarte todo aquí, Linali no le responde, pero grita ahí me duele mi estómago, mientras abraza su estómago, por lo cual pide prestado el baño, y sale corriendo, a lo que Lich mientras tiene una cara de susto, está más que seguro que Linali no sabe actuar, pero ella misma se da ánimos y dice que lo ha hecho excelente, y al llegar a la habitación donde se encuentran los archivos, espera tener una pista detrás de la mente maestra que ha planeado toda esta situación, cambio de escena, estamos en la sala de la habitación de Eldic, y el mago peliverde le pregunta si necesita algo de él, entre balbuceos Lich intenta decirle algo, sin embargo guarda silencio, así que el peliverde suspira y le dice que parece ser que con quien tiene asuntos es con Lauren si no con él, pero Eldic se percata que Liam se ha tardado mucho así que decide que irá a ver que está pasando, en esto Lich le grita que espere un momento, debido a que su cuñado, él siempre ha sido, y no haya como decir esto, pero mientras vemos que Liam se está quejando que le duele mucho su estómago, Lich le informa que Liam tiene un estómago un tanto delicado, a lo cual Eldic por fin entendió que el joven padece algún tipo de enfermedad, y ahora se lamenta de la pobre condición del joven Liam, diciendo que debe de ser muy difícil tener ese tipo de condición, pero Lich se disculpa en su interior debido a que ahora todos van a conocer a Liam como una persona que padece de estreñimiento, y en la imagen podemos observar como su cuñado se está quejando de lo que él ha dicho, mientras Lich pide disculpas por dejarlo tan mal parado, pero el peliverde toma la oportunidad para empezar a hablar con Lich y según el punto de vista de él, Lich es como un guardián para Laurence, y le dice si no recuerdo mal su hermana gemela era tu prometida, cuando la conocí en la fiesta anterior, pensé que era una dama tranquila, pero al parecer realmente es una mujer bastante complicada, entonces Lich baja la mirada y le comenta al mago que si él no está pendiente de ella, se habrá ido antes de lo que se dé cuenta, observamos un recuerdo de la infancia, así que mientras toma un sorbo de la taza Eldic le dice que parece ser mucho trabajo, y Lich se lo asegura que sí, pero en sus pensamientos el caballero está más que seguro que no quiere regalársela a nadie, ya que él ama la sonrisa inocente de Linali, pero presiente que no puede retenerla a menos que sigan comprometidos, el Dick se percata de algo, y se lo menciona, pensé que era un compromiso arreglado, pero no es lo que esperaba, Lich se asombra, y le dice Bart nunca habla de su prometida, pero interrumpe sus palabras, así que Eldic le dice, hace mucho que no la veo, pero estoy comprometido, no creo que le guste verme la cara pero estamos comprometidos, cambio de escena, Linali por fin encuentra la habitación donde están los archivos, ella está asombrada por la cantidad de material de diferentes tipos de incidentes que hay dentro de la academia, mientras Lich mantiene vigilado a el Dick ella tiene la misión de encontrar algún tipo de pista, sin embargo desearía tener algún tipo de información sobre la fiesta de Alicia, recordemos que fue el primer lugar donde se inició los incidentes, en este momento está descifrando Linali, si el orden es cronológico, entonces encuentra el archivo que estaba buscando, pero se percató que varias páginas del archivo fueron arrancadas, y ella piensa tal vez había información escrita aquí que podría conducirme al culpable, y ahora se recuerda a el Dick y piensa, pero no puedo creer que algo sí, sea posible, de repente se escucha un sonido, y ella grita, ¿quién es?, vemos al encapuchado sospechoso de la última vez, Capítulo 64, Linali no puede creer que ha visto a este tipo, y lo peor de todo es que lleva en sus manos las páginas que acababa de arrancar del archivo, entonces ella le grita que se espere, y sale corriendo detrás de él, ella se pregunta si realmente ese encapuchado es el cerebro detrás del trágico final de su familia, por lo cual está decidida a no dejarlo salirse con la suya a ese tipo, pero el encapuchado hace un conjuro, y entonces la librera cae hacia adelante, a la dirección donde iba, pasando Linali, ella se percata, pero no es posible que pueda esquivarlo, así que tratando de protegerse su cabeza, la cubre con sus manos, esperando el golpe, no obstante entre libros cayendo y humo debido al polvo en los libros, no podemos ver la escena que ha pasado, sin embargo, Lich que vio la escena anterior, llegó justo a tiempo, y pudo protegerla, Lich le pregunta si está lastimada, mientras está bastante extasiado, la protagonista por fin se da cuenta quién es esa persona, y pronuncia su nombre, el prometido le dice a Linali que suponía que ella estuviera allí, pero la protagonista se recordó del encapuchado, así que está buscando dónde está él, pero la ventana está abierta y ya no hay nadie, así que le informa a Lich que tiene que ir detrás de él, y mientras pone su mano en el barandal, y casi saca toda su pierna, Lich la sostiene por ambos brazos, y le pide por favor que se calme, pero la protagonista está decidida a no dejar que el encapuchado huya, sin embargo Linali, parece que está en un tipo trance que no ve más allá de sus narices, por esto el prometido le grita su nombre, ahora ella entra en razón, y lo voltea a ver, y Lich le pregunta de quién estás hablando, y le exige ahora que le responda qué cosa está escondiendo, ya que no sólo es esta vez, también cuando está vestida como un hombre y pretende ser su hermano menor, incluso en el momento cuando tuvo el ataque con el príncipe, y también el reciente suceso donde se quitó la ropa delante de la multitud en la competencia de caballeros y magos, así que exige una explicación, porque actúas tan imprudentemente y a la vez desesperada, le exige nuevamente que le diga una razón, pero la protagonista guarda silencio, y Lich le pregunta entre titubeos si acaso no puede decírselo, si acaso él no es tan confiable para ella, aunque él es su prometido, la protagonista balbucea sobre eso, pero interrumpe sus palabras y se autocuestiona, si le dijera la verdad a Lich es posible que me crea, el caballero entonces le pregunta solo confías en ese mago Cris y a verdad, parece que sabes sobre tu disfraz, pero Linali le grita que eso fue un accidente, entonces Lich también le grita y le dice si es así, dímelo, y él le pregunta si acaso no es lo suficientemente bueno para ella, pero Linali sigue pensando en si le puede o no contar la verdad, ya que realmente no quiere involucrar más a Lich de lo que ya está actualmente, vemos los dos escudos tanto el de la familia Lawrence y de la familia Bagomán, y ella piensa estamos comprometidos para casarnos, aunque nuestras familias han tomado la decisión, entonces esquivando la mirada guarda silencio, y Bagomán le dice entiendo, por lo cual le declara que él ya no puede cooperar más con ella, así que le ordena que vuelva a la mansión Lawrence ahora mismo, la protagonista está impactada y le grita, no, ya que Lich le prometió un año que podía estar en la academia, mientras tanto ella seguirá con lo acordado, por esto, le exige que la deje ir, pero Lich con una cara que denota una expresión lastimera, le dice, no quiero oír más de tu egoísmo, la protagonista entonces está muy molesta, le da la espalda y vuelve a utilizar la misma técnica que utilizó la última vez, y le dice, si es así, no me casaré contigo, y mientras lo voltea a ver, le pregunta entre titubeos, está realmente bien romper una promesa entre dos familias, y Linalli piensa que Lich va a decidir someterse a la decisión de la familia, en cuanto a la cuestión del matrimonio, pero Lich guarda silencio y después hace nuevamente una cara de dolor, y Linalli en vez de interpretar esta situación, piensa que si funcionó de nuevo la técnica, así que está segura que se salió con la suya, pero Lich le dijo que está de acuerdo, y ella está feliz, porque sabía que podía utilizar otra vez ese tipo de advertencias, pero mientras ella tenía una cara muy feliz, Lich le dice, no tienes por qué casarte conmigo, y Linalli no podía creer lo que le estaba diciendo su prometido, y Lich continúa hablando, preferiría no casarme contigo, antes de ponerte en peligro Linalli, el muchacho lo dice con una cara casi a punto de llorar. Capítulo 65, Linalli le pregunta a Lich entonces está bien si no nos casamos, así que ahora le grita y le dice, porque Lich estaba tan obsesionado con la idea del matrimonio entre nuestra familia, el prometido grita también, no me importa quién es tu familia, nunca antes había pensado así, Linalli está impactada, Lich le sigue gritando, Linalli es importante para mí, así que no te pondré en más peligro, mientras el joven pone su mano en el pecho, y le grita estoy diciendo que está bien no, casarnos, ahora ella si está que no se la cree, y esquiva la mirada, y mientras se siente débil, ella le dice aunque dijiste que era importante nunca viniste a verme así, que le pregunta a Linalli y a Lich, pero porque ahora, no obstante, interrumpe sus palabras y Lich con su mano le cierra el paso, y le dice quería ser un hombre digno para Linalli, la protagonista solo balbucea, pero Lich insiste en seguir hablando, y le dice siempre he pensado eso, hasta que me convierta en un hombre que pueda estar, orgulloso a tu lado, fuerte y noble, Linalli está asombrada, y Lich tiene un recuerdo de cuando él perseguía a la protagonista en el campo, y le dice desde el día que nos conocimos solo he estado pensando en ti, y ella entre balbuceos le pregunta que significa eso, pero el chico la levanta, y ella grita de la emoción, la está cargando en sus brazos, y la sienta en una mesa, y le dice me gustas, desde el momento en que te vi por primera vez, y porque eres Linalli, quiero casarme contigo, Linalli no, podía creer lo que le acaba de decir, y para frasear lo último que le dijo en su mente, Lich dijo que le gustó, pero interrumpe sus pensamientos, y recuerda lo que pasó en su anterior vida, donde ella tenía una percepción de la situación, que ambos estaban comprometidos, y obligados a casarse, ya que se consideraba un acuerdo entre las familias, Linalli le habla a Lich y le dice entre balbuceos, porque siempre estabas de mal humor, cuando nos encontrábamos, y debemos recordar que él se ponía, bastante celoso cuando un hombre la veía, Lich esquivando la mirada, le dice bueno eso es porque me pones nervioso, y ella para frasear la palabra nervioso, sin embargo Linalli parece ser que esto si lo tenía guardado, y le grita pero en la fiesta en la casa del ducado Crisia, claramente estabas de muy mal humor, Lich le dice no quería que mostraras tu hermoso rostro a nadie más que a mí, porque me gustas y lo dice muy sonrojado, y la protagonista naturalmente también está muy sonrojada, y ella esquiva su mirada y balbucea, sobre eso, pero ella considera en sus pensamientos que no puede creer que le guste a Lich, mientras que desvía su mirada, la protagonista le dice a su prometido que lo ha estado entendiendo mal durante todo ese tiempo, por lo cual se disculpa, wow me gusta que reconozca sus errores, Lich entonces posa su mano en la cara de Linalli, y le dice, sé que Linalli solo piensa en mí como un amigo de la infancia, así que quiero que seas consciente de mí de ahora en adelante, el caballero toma el mentón de Linalli y lo acerca a su rostro, como que se viene un beso bombones, y ella está bastante sonrojada y se cuestiona que está haciendo Lich, no obstante Lich en sus pensamientos dice, dejaré de retenerla solo por la relación de compromiso, así que nuevamente habla con Linalli, y le dice que quiere gustarle, quiere ser elegido por ella, es decir por su propia voluntad, yo te elijo Lich, es mío yo que iré a la pokebola primero, punto. Capítulo 66, sin embargo unos ruidos hicieron que Linalli alejara a Lich de ella, y es el mago peliverde, que les pregunta a ellos que están haciendo allí, además y voltea a ver hacia abajo donde hay un desorden, porque la estantería cayó con los libros, y la ventana está abierta, vuelve a preguntar que está pasando, mientras Linalli está balbuceando sobre esto, pero el Dick dice que van a hablar de eso más tarde, primero hay que limpiar el lugar, Linalli dice que sí, pero Lich toma el brazo de Linalli, y le dice te estaré esperando, ella está avergonzada y pronuncia en su pensamiento Lich, cambio de escena, observamos tres carruajes y cuatro personas en el jardín, Linalli piensa que el comportamiento del Dick era muy confuso, ahora podemos observar que las personas que están en el jardín son Lich, Dylan, Kyle y Linalli, y en los brazos de la protagonista se encuentra un gatito que ya sabemos que es Liam, la protagonista sigue analizando la situación ya pasada, cuando vio al encapuchado y sigue pensando si el Dick era el autor intelectual, y si es así entonces él fue el que destruyó el documento en el archivo, de repente alguien llega, y nos damos cuenta que es el peliverde, él dice ustedes pero interrumpe sus palabras, y les pregunta por qué están todos aquí reunidos, y Linalli entre balbuceos le dice cuando nos enteramos de que Senpai iba a Pirlonka, entonces pensamos que también nos gustaría ir allí, así que la protagonista interrumpe sus palabras, pero el Dick habla y les pregunta, están interesados por qué voy a ir a ver a mi prometida, e irán entonces conmigo, Linalli no podía creer que ese era el asunto, y pensó en ese momento que eran movimientos sospechosos, así que había decidido seguirlo por si acaso, y vemos una escena donde el Dick le está dando órdenes a un soldado que termine cierto asunto, sin embargo no menciona nada y el caballero acata la orden, así que ahora ella siente que la regó, porque nunca había pensado que el Dick iba a ir a ver, a su prometida, básicamente se terminó enredando en algo que no tenía nada que ver con su misión actual, para encontrar al hechor de la tragedia de su familia, sin embargo, el príncipe con unas sonrojes aparente en su rostro, dice no, yo no quiero salir con todos ellos, yo solamente quiero salir con Lía, e interrumpe sus palabras, y creyó que era una buena idea, mientras que el mago con una aparente molestia en su rostro dice, bueno no vamos a dejar que cierta persona se salga con la suya verdad, y es así como Kyle y Dick tienen una guerra de miradas, pero Linali y Dylan tienen humores opuestos, es decir Linali siente miedo, pero Dylan está como que si todo es playa, super relax, retomando la escena de la misión de vigilancia de Linali hacia el Dick, en imagen se puede ver que el mago y Dylan iban pasando casualmente, y fue descubierta al instante, es más Kyle le pregunta que estás haciendo, y claro Dylan aparentemente está muy entusiasmado por verlo Liam, sin embargo, parece ser que, también Lich estaba muy cerca de Linali, y de repente se pone entre medio de Linali y los chicos, mientras el príncipe está muy sorprendido, el mago si tiene una mirada bastante aguda, la continuación de esa escena es que tanto Lich como el mago le pregunta, ¿a dónde vas?, y el prometido incluso pensó que lleva en sus brazos al real Liam, pero curiosamente el que parece como un niño es Dylan, diciendo que él también quiere ir y muy emocionado, pero Linali está en una contrariedad, ¿por qué no?, haya que hacer con la aparente molestia de estos dos, por eso, la protagonista piensa que nunca planeó que todos irían juntos, pero su hermano le dice que después de todo, él sí pensó que esto sucedería, de repente, alguien hace un ruido, mientras Linali está absorta en sus pensamientos, volteando a ver, observamos que es Jessica y Arnold, la chica está llamando a la protagonista, por su nombre completo pero versión hombre, por lo tanto, Linali corre hacia donde está ella, y grita señorita, Jessica, Arnold le notifica a Linali, es decir Liam en ese momento, que llevó a Jessica, porque ella quería disculparse por la situación pasada, mientras pone su mano en el hombro de la chica, la peli azul se inclina y le dice a Linali, siento lo que pasó en la competencia de caballeros y magos, incluso si alguien me estaba controlando, bueno no todo el tiempo le estuvo controlando parte lo hizo ella, sigue hablando Jessica, pero tú casi pierdes tu vida, cuando te confundí con una mujer, la protagonista le dice no te preocupes, señalando su rostro, Linali le dice, de la cortada, ni siquiera quedó cicatriz, así que estoy muy bien, entre balbuceo Jessica le dice pero, entonces Arnold interviene y les dice que ya con eso todo está bien, ambos están reconciliados, y mientras Arnold guiñe su ojo, les pregunta a las chicas si está bien, entonces Linali sonríe y también se ve Jessica satisfecha con la situación, no obstante, Arnold quería saber a donde iban los chicos, Linali le dice al lugar donde van a ir, Arnold se auto invita y dice que parece también muy divertido, así que también se va a incluir, Jessica no lo puede creer y solo medio balbucea, pero Linali piensa otra vez está aumentando, cambio de escena, vemos como el carruaje está corriendo sobre la nieve, y aparentemente hay varias montañas nevadas, dos carruajes están muy cerca corriendo sobre la nieve, entonces la protagonista piensa, ¿por qué todas estas personas tienen que ser miembros de esta misma tripulación? es decir que están dentro del carruaje, y observamos a Dylan, a Kai, a Lich, a Linali, al gatito que sabemos que es Liam, la protagonista voltea a ver a su costado, pero curiosamente también su prometido está viendo su costado, donde se encuentra ella, así que avergonzada Linali voltea de nuevo, y la protagonista piensa que tiene mucho tiempo de no ver correctamente la cara de Lich desde que se declaró, pero el mago es bastante perspicaz, así que notó la situación entre ambos, más no sabe cuál es en sí es el motivo, por el cual ellos se sienten incómodos, pero piensa como si, estuviera mencionando que pasó algo entre ellos, en cambio Dylan está en su mundo, y él piensa sobre el gatito, porque Liam lleva a un gatito, y el gatito también se dio cuenta de la mirada de Dylan, y Dylan sigue con sus pensamientos y se cuestiona, además este gato no se parece al gato que apareció en mis sueños, y vemos toda exótica Linali como gato enseñando la cola y el trasero peludito, así que Dylan está bastante entusiasmado que ese gatito pueda ser, y es más se pregunta si Liam permitirá que pueda tocar al gatito, pero el hermano menor de la protagonista se pregunta por qué el príncipe no le quita la mirada de encima, me encanta ver la nueva personalidad de Dylan, es un encantó, sin embargo, de repente hubo un altercado, y el carruaje se movió, Lich toma del hombro a Linali, y ella grita, que pasó, así que Dylan abre la ventanilla del carruaje y le pregunta al cochero, cuál es la situación, el cochero les dice que hay un monstruo afuera, y es exactamente lo que pasó, hay un tigre blanco con cuernos y alas de gárgola, la protagonista no puede creer que exista ese tipo de bestia, un monstruo, ya que es la primera vez que lo ve, todo esto lo piensa mientras es la última en bajar del carruaje, y los chicos son los primeros en ir a la acción, al parecer el tigre mistado con cola de escorpión, alas de gárgola y cuernos de ciervo quiere atacarlos, ya se integró Arnold con Jessica también, y la protagonista considera que ella también debe de intervenir en la acción, sin embargo, una pequeña que está en la colina grita, deténganse, y los chicos voltean a ver quién es, y el tigre también voltea a ver, la pequeña niña se lamenta, y dice, Dios pensé que teníamos un intruso, Linali se pregunta, es una niña, porque está una pequeña en este lugar, pero el tigre deja al grupo y corre hacia donde está la niña, y la llama Noah, entonces la niña le dice a el tigre, han pasado 10 años desde que no te veo, él, Noah le apoda a él a el tigre, Capítulo 67, cambio de escena, al parecer están ubicados en una mansión resguardándose de la tormenta, una chimenea está encendida, y a la par de esta, podemos observar, a el tigre junto a la pequeña Noah, él mientras posa su mano en el pecho le dice, han pasado 10 años pero nada ha cambiado, los demás acompañantes solo observan la escena, Noah agacha la mirada y le dice, lamento que siga en mi forma infantil, en eso Linali interviene, y parafrasear en forma de pregunta 10 años, los demás solo observan, y el tigre contesta, ella es mi prometida, y tiene 17 años igual que nosotros, corrección Linali es menor un año, observamos a la pequeña Noah, todos están sorprendidos por lo que acaba de declarar el dick, y Linali piensa 17 años, esta persona es la prometida de senpai, no puedo creerlo en absoluto, y vemos a la niña que tiene alrededor una edad entre 8 o 10 años, la pequeña Noah lo interroga, ¿por qué viniste acá? si tuvieras que viajar deberías haber ido a un lugar más cómodo, ella cree que él está de vacaciones, pero el peli verde le dice que él ha llegado a verla a ella, no es un viaje de vacaciones, la niña lo observa y posterior voltea su cuerpo, y le dice no tengo ninguna razón para ver a él, Linali ve como la niña rechaza a el dick, y entonces interviene y les pregunta a los dos están comprometidos, pero no son tan cercanos ¿verdad? el dick entonces decide contestarle a la protagonista y le dice es por mi culpa, si supongo que esto es mi culpa, y estoy más que seguro, ¿de qué por esto? ella no me perdona, ya que le hice algo en el pasado, la protagonista está cuestionando a la pareja, y pregunta qué hiciste en el pasado, y Noah decide contestar, por la familia Beschar, mi familia fue exiliada, es porque use magia prohibida, la protagonista no puede creer otra persona que utiliza magia prohibida, entonces Dylan interviene en la conversación, y dice había oído que había una familia que usaba magia prohibida y que fue desterrada, pero no sabía que era la prometida, del dick, entonces el peli verde decide intervenir, y dice eso no fue culpa de Noah, y vuelve a reafirmar que fue culpa de él, ya que la pequeña Noah lo único que intentaba era salvarle la vida, la protagonista se pregunta, a qué se refiere con salvar su vida, qué pasó en el pasado, pero Noah lo llama por su apodo, y le cuestiona, viniste aquí para hablar del pasado, no me importa ya el pasado, el dick le responde, no, he venido como tu prometido, la niña entonces le pregunta, prometido, incluso después de verme así, y mientras ella posa su mano en su pecho, le pregunta el dick, todavía puedes decir que quieres casarte conmigo viéndome así, me imagino que ya estás desilusionado, no, porque mi cuerpo no ha cambiado desde que tenía 10 años, entonces el peli verde se arrodilla y toma la mano de Noah, y vuelve a decir que todo es culpa de él, y le pide por favor que hablen de eso, la niña se le queda viendo y no dice nada, pero retira su mano y le contesta, que son cosas del pasado, y le sugiere que cada quien se olvide del otro, ya que como una persona como ella, siendo una bruja desterrada en primer lugar, que ahora tiene el aspecto de una niña de 10 años, no está a la altura del dick, quien es la próxima cabeza de la familia Ducalbacher, el dick le dice que eso no importa, pero interrumpe sus palabras, a nosotros si nos importa, todo tiene que ser legal querido, no obstante Noah habla sin rodeos, y le dice el dick, podemos romper nuestro compromiso, ahora todos, están impresionados por la palabra romper el compromiso, y un nuevo recuerdo se activa, cuando Leach le dijo a Linali, que no tiene que casarse con él, y considera que esto ya pasó en algún punto de su vida, pero curiosamente Leach piensa, que la situación de el dick, es muchísimo más grave que la de él, mientras tanto Arnold no demuestra sus pensamientos, pero Jessica sí, y piensa la señorita Noah es implacable, la situación parece tensa, mientras la persona más empática del grupo, Kyle piensa no, debía haberla seguido hasta aquí, con una cara de aburrimiento, y tratando de esquivar la mirada a la escena, pero Dylan está viendo a todos lados, parece que él es el único que no entiende la situación, así que el dick guarda silencio, y nuevamente habla, y le dice mientras suspira, no lo apruebo, y la pequeña Noah le pregunta, qué, y el dick vuelve a hablar, y dice que él no tiene ninguna intención, de romper el compromiso, pase lo que pase, al mismo tiempo Noah está sorprendida, observamos nuevamente la escena, de cómo inicio el capítulo, capítulo 68, y Noah se sonroja, e inclina su mirada, sin embargo mientras titubea, dice suficiente, no tiene sentido hablar más, y se da la vuelta, y les dice les permitiré pasar la noche aquí, sólo por hoy, de todos modos no creo que puedan volver a casa, debajo de una tormenta de nieve como está, mientras cierra la puerta, la protagonista observa el dick, bueno es más, todos fueron espectadores de la situación, así que sienten que es bastante incómodo la situación, podemos observar como Lich, está bastante choqueado, Lee Nally y Dylan están agraviados, Lee en versión gatito se siente incómodo, el empático del grupo, Kyle está como que no me importa, mientras que Arnold está como bro, lo siento, y Jessica se está tapando la boca, pensando oh my goodness, cambio de escena, el gatito le dice a Lina Lee que lo sabía, tenía la seguridad que tenía que seguirla, pero Lina Lee un poco triste, le dice que Senpai y la magia prohibida están conectados, entonces vemos una imagen, donde no hay el dick están, juntos y atrás hay un círculo mágico, y Lina Lee dice, pero no parece que él y su prometida, tenga una relación de cooperación, el gatito dice, intentaré descubrir algunas cosas por mi cuenta, así que se baja de los brazos de Lina Lee, y le notifica, si es la mansión de una familia, que controla la magia prohibida, es posible que puedan haber, algunos registros o documentos, así que se retira Lien de la escena, a lo lejos mientras Lina Lee le dice, ten cuidado Lien, podemos observar a dos perritos blancos, mientras la protagonista voltea a ver, dice entre balbuceo que ellos son, y los perritos ya reconocieron a Lina Lee, pero en vez de acercarse a ella, empiezan a correr en dirección contraria, en el pasillo, y la protagonista les cuestiona a donde van, así que decide seguirlos, mientras ellos entran en una puerta que estaba abierta, y la protagonista parece ser que identificó la habitación, desde adentro le dicen a la protagonista, que pasa porque no entras, estos niños están esperando a que, juegues con ellos, entonces en la escena vemos que es Kyle, que le dice a la protagonista que entre rápido, y los perritos están comportándose muy cariñosos con su dueño, la protagonista no dice nada pero termina sentándose, los perritos muy animados se avientan sobre ella, y empiezan a darle muchos besitos, ella dice le están haciendo cosquillas, que se quiten de encima de ella, pero Lina Lee no cayó en el sofá, cayó en el regazo del mago, así que voltea a ver hacia arriba y dice o no, y, mientras ella se disculpaba por usar el regazo del mago, Kyle mientras ella decía que se iba a levantar alza su mano y la vuelve a acostar en su regazo, dato curioso, en la camisa de Kyle, se observan dos figuras de lobos, ambos en cada uno de los lados, la protagonista llama al mago por su nombre, y el mago con cierta mirada angelical pero bastante dudoso sus pensamientos, le dice finalmente estamos los dos solos, dicen que el diablo era un ángel hermoso, cruz, 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 la protagonista piensa, mientras está avergonzada, solo los dos, así que el mago le pregunta mientras está acariciando la cabeza de Lina Lee, oye algo pasó con Vagoman recientemente, verdad, y la protagonista le dice que el mago puede ver a través de cualquier persona, pero el mago le contesta que no, porque se nota enseguida en la cara de la protagonista y su actitud con la persona, así que fácilmente cualquiera puede suponer que está pasando algo entre ellos, la protagonista esquiva la mirada y le dice en realidad, el compromiso podría cancelarse, el mago está pensativo, y luego le pregunta que quieres hacer tú, la protagonista balbucea yo, y después le contesta honestamente no lo entiendo, el matrimonio es una decisión entre familias, es de suponer que en ese tiempo, bueno en el contexto de ellos los matrimonios no son por amor, en la imagen observamos a Lich, y ella piensa incluso si de repente me dijo que le gusto, no puedo entenderlo, no es que me desagrade Lich, de igual manera reflexiona, además, tengo cosas que hacer ahora, para proteger a mi familia, así que cambia el tema y le dice, yo me siento a gusto cuando estoy con Kyle, no te preocupes hablaré de cualquier cosa, pero el mago le pregunta, entonces por qué no vienes a mí, Linali no entiende la pregunta, el mago le hace una pregunta muy directa, quieres casarte conmigo, Linali creo que quedó en blanco, así que el mago sigue hablando, si el compromiso queda cancelado no habría problema verdad, la protagonista está sonrojada como tomate, y ella le pregunta si acaso está haciendo una broma, entonces el mago le insiste que, no hay manera de que diga algo como esto en broma, ya que ella es consciente de sus sentimientos, mientras besa la frente de Linali, ahora Linali piensa que la acaba de besar y está muy sonrojada, y el mago termina declarándose, y le dice me gustas, Linali no puede creer que eso realmente le guste al mago, recordemos si la protagonista no se lo dicen claramente, no va a asumir nada, en ese momento Linali le dice al Kyle que se detenga, que espere un momento, pero el mago la abraza por detrás, mientras besa la espalda y le dice, no te permitiré huir, y la agarra con fuerza, pero la protagonista le dice déjame ir, y el mago le insiste no, no te dejaré ir, de repente, la termina acostando en el sofá, y le advierte ya no voy a tolerar tu insensibilidad, mientras acercan más su rostro a Linali, y le dice, ya fue suficiente, es cierto que Linali dijo que es insensible, pero en su defensa ella no busca romance en las relaciones con sus amigos o compañeros, capítulo 69, Linali esquiva la mirada, pero el mago le da un beso en la mejilla, Linali le dice que espere, y el mago entonces con la mano que le puso en la cara empieza a besarla, también Linali lo llama por su nombre, y entonces con esa mano trata de quitarlo de encima, logra el cometido y se levanta del sofá, y empieza a correr, cambio de escena, estamos en el pasillo, y Dylan está caminando, cuando de repente pasa algo, alguien abre una puerta de un golpe, y es Linali que está toda sonrojada, y el príncipe se pregunta si esa persona era Liam, así que intenta detenerlo, y se pregunta por qué se veía así, le habrá pasado algo, pero alguien llama a Dylan, y le pregunta si lo va a seguir, en ese momento el príncipe grita a Kyle, y ahora dándose la vuelta el príncipe le pregunta qué le hizo a Liam, entonces el mago le dice lo único que hice fue confesarme, Dylan está anonadado, y mientras titubea, el mago le dice, no me escuchaste, le confesé a Liam que lo amo, Dylan está choqueado, y le grita le confesaste a Liam que lo amas, pero él es un hombre, y se activa una imagen donde él mostraba su pecho plano, y le pregunta si realmente no le importa el género, sin embargo mientras suspira el mago le dice, oh lo siento Dylan es el príncipe heredero, así que esto es un gran problema para él, y mientras sonríe maliciosamente le dice, no podemos permitir que la sangre de la familia real se extinga, verdad, pero Dylan le pregunta, no es acaso lo mismo para ti, que serás un futuro duque, entonces como haciendo que no le importa el mago le dice yo, nadie espera algo de mí, soy el segundo hijo, pero es diferente con Dylan, nuevamente el mago con malicia le dice, en lugar de preocuparte por otras personas, porque no te preocupas por tu prometida, que ha estado vacante desde ese incidente, y podemos ver la imagen donde aparecía la rubia oxigenada de la vez pasada, entonces Dylan apretando el puño le dice, no es asunto tuyo, y el mago le pregunta, no me digas que te gusta Liam verdad, Dylan solamente grita, ah, y empieza a ponerse rojo y balbucea, bueno yo, así que el mago habla por él, y le dice entonces Dylan no está calificado para ir detrás de Liam, a lo que responde Dylan, eso no tiene nada que ver con gustos o calificaciones, y mientras se gira le grita solo quiero ir detrás de él, y el mago guarda silencio, cambio de escena, y Nali está caminando en el pasillo se toca donde Cal la besó, y piensa le gusto a Kyle, y se cuestiona será una broma no, no debe ser una broma, nunca pensé que esto sucedería tres veces en mi vida, ahora la protagonista piensa realmente nunca pensé que fuera tan popular, ella entonces recapitula el último fue Lich, antes de eso fue Dylan, y ahora con un recuerdo de el mago que le pregunta si el compromiso queda cancelado no habría problema, verdad, la protagonista nos está informando que ella ha estado tan concentrada en proteger a su familia, que nunca pensó en ello, vemos una imagen de la familia Lawrence, así que nos informa que no, sabe cómo se siente amar a otro, mientras toca el lado izquierdo de su pecho, de repente alguien llama a la protagonista, pero por su nombre de mujer, y es su hermano, ella también lo llama por el nombre a su hermano, y el gatito le dice te he estado buscando, le informa que ha estado intentando averiguar más cosas sobre la magia prohibida, pero hay algo que le está molestando, sin embargo de repente hay una luz verde, la protagonista considera que es hermoso, pero su hermano cree que es muy sospechoso, no obstante sería bueno seguirlo, ya que la luz verde empezó a correr por el pasillo, después entra un sótano, y llegan a una puerta y la luz verde traspasa la puerta, los mellizos Lawrence se quedan callados, pero deciden que van a abrir la puerta, y aunque la protagonista consideran que puede ser una trampa, pero ellos fueron guiados hasta allí, cuando abren la puerta y se asoman alguien les habla a ambos, y dice, bienvenidos mellizos de la familia Lawrence, los he estado esperando, todo este tiempo, y observamos a la pequeña Noah sentada en una silla junto a la chimenea, capítulo 70, la protagonista la cuestiona, porque conoces nuestra verdadera identidad, mientras piensa yo estoy vestida como un hombre, y mi hermano está transformado en un gato, Noah entonces le contesta, no tengan tanto cuidado, no crean que los he traído aquí para raptarlos, y mucho menos comérmelos, mientras la pequeña Noah suspira, entonces ella le informa, yo llevo mucho tiempo esperando que vengan, y mientras levanta la mano y señala a Linali dice, la única esperanza de volver entre los, muertos con recuerdos del pasado, Linali Lawrence, la protagonista se siente agraviada, y le grita como te has enterado, que sabe usted al respecto, la protagonista se cuestiona, de que esperanza habla, Noah entonces vuelve a hablar, y les dice pero si descubren la verdad no puedo garantizar sus vidas, están preparados para escucharlo todo, mientras tiene una mirada bastante seria, la protagonista está a la defensiva, pero aún así titubea y dice si estoy preparada, entonces, Noah dice, bien solo, una cosa, y vemos a Doña Guille, y les dice en el futuro después de tu muerte, todos en esta casa estarán muertos, excepto por una persona, vemos la imagen de todos los compañeros y amigos de Linali, incluido su prometido, mientras la pequeña Noah señala a uno, entonces la protagonista piensa muertan todos, eso significa que Dylan el hombre que hizo que ella fuera a visitar a la huesuda, también está muerto, no puede ser cierto, y la protagonista empieza a gritar por qué, pero Liam se transforma, nuevamente en humano y le pide a su hermana que se calme, Noah se levanta de su silla, le dice, yo soy del mismo mundo que tú antes, del que volviste entre los muertos, soy del futuro, la protagonista piensa igual que yo, Noah le informa que su situación es un poco diferente a la de ella, ya que ella ha perdido gran parte de su magia, y esto es debido a que usó magia prohibida, es un precio adecuado para pagar, y me he convertido en lo que soy, gracias a ese precio, y observamos una imagen de una, chica ya mayor de espaldas contra la imagen de Noah de una niña de 10 años, en este momento Liam interviene en la conversación, así que el precio a pagar es que afecte al cuerpo del mago, Noah le contesta, en parte si, le vuelve a cuestionar Liam, en parte, así que Noah mostrando una bola de energía en su mano le dice, hay dos tipos de precio, las que recaen en el propio mago, y vemos una mariposa, y mientras la mariposa desaparece en un fuego morado dice, y las compensaciones, que es un costo, equivalente al precio de una vida, Linali balbucea una vida, y vemos en la imagen un ataúd, una persona, y un brazo, y Noah dice, no importa lo que sea, ya sea una persona viva, un c***a ver o una parte del cuerpo, mientras valga el precio de la magia, Liam entonces vuelve a hablar, he tenido curiosidad por mucho tiempo, sobre el precio de la magia prohibida de la mente maestra, y se activa un recuerdo donde están los mercenarios, que estuvieron en el altercado contra el príncipe y la protagonista, Liam sigue hablando, los cuerpos que desaparecieron cuando atacaron a Linali y al príncipe Dylan, así que estás diciendo que la mente maestra estaba dispuesta a pagar un precio muy alto, Linali entonces dice probablemente, y Liam piensa, oye espera un minuto, parece que se dio cuenta de algo y le dice dijiste antes que todas las personas menos una morirán, eso significa que la mente maestra está dentro de esta mansión, así que Linali en un arrebato le grita a Noah y le dice sabes quién es, entonces dímelo, pero Noah siendo sensata y esquivando la mirada le dice, no, no puedo decirlo, la magia prohibida en tu pierna está conectada con el mago, y vemos la marca de la rosa en la pierna de Linali, y el recuerdo de la palabra elimínala, cuando fue el altercado con Jessica, entonces Liam dice balbucea el autor intelectual, e interrumpe sus palabras y Noah habla, en otras palabras puede leer los pensamientos de los demás, a través de la marca de la rosa, tal parece que existe entonces, una conexión entre Linali y el autor intelectual, dándose la vuelta, la pequeña Noah les informa a Linali y Liam, pues cuanto más consciente seas, cuanto más cerca estés de la otra persona, más fácil será para esa persona saber de ti, y vemos una escena donde están los tres digamos como dormidos en frente del encapuchado, Noah les dice entre otras palabras si les digo la verdadera identidad del autor intelectual ahora, los tres seremos eliminados aquí mismo, los gemelos se ven, y observamos una puerta con un círculo mágico, y Noah les dice pero no se preocupen, esta habitación es el único lugar seguro con una barrera especial, la otra persona no sabrá de qué estamos hablando ahora, Linali entonces le pregunta, por eso nos llamaste aquí, y Noah le contesta correcto, en este momento no puedo dejar esta tierra debido a la magia prohibida, no me queda magia suficiente para derrotar a la mente maestra, pero pensé que podría cambiar el futuro, esta vez antes de que sea tarde, al parecer no es la primera vez que se repite el pasado, según los comentarios de Noah claro, cambio de escena, Dylan está corriendo, en el pasillo, y mientras se recuerda la apariencia de Linali en ese momento, piensa rayos no está en ninguna parte, ¿a dónde fuiste?, pero alguien llama a Dylan, y es Arnold, este le pregunta qué pasa, ¿qué estás buscando?, y Dylan le pregunta si han visto a Liam, Arnold para frasear el nombre del chico, mientras ve la ventana y la nieve, le dice bueno creí haberlo visto salir antes, pero interrumpe sus palabras, y Dylan se queda preocupado y grita de ninguna manera, Arnold se pone pensativo y lee, dice si debe ser extraño, porque hay una tormenta de nieve, así que considero que no es posible, pero Dylan toma su abrigo, y Arnold le grita que estás pensando hacer, te vas a perder en esta tormenta de nieve, y mientras grita su nombre a la distancia, Dylan ya está corriendo a lo profundo del bosque, uy bombones, este capítulo me ha dejado más dudas que respuesta, a ver díganme en los comentarios, quién creen que es el autor intelectual, detrás de la tragedia de Linali y su familia, hasta acá hemos llegado con el noveno resumen de, porque la señorita quiere disfrazarse de hombre, bombones para apoyarme, le solicito puedan brindarme su like, si quieren decirme algo pueden comentar, y claro si tienes amigos que puedan gustarle la serie, por favor compartan este vídeo, agradecer a todos los bombones que comentan siempre, gracias por tomarse un tiempo en su día, y muchísimas gracias a los fantasmitas que dejan su valioso like, gracias a todos, y antes de irme desearles un, feliz año nuevo para todos bombones, que este año nuevo 2024 sea de éxitos, estén rodeados de mucho amor, y todos tengan una excelente salud, nos vemos en el siguiente vídeo, bye bye. Yo no olvido al año viejo, fue quien me ha dejado pasar muy buena, ay yo no olvido al año viejo, y recuerden bombones, en la dulcería siempre serán bienvenidos, así que pasa, toma asiento y endulza tu día.